¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, estamos en un gameplay de Blackboard 2, bueno, ya en contrapartida y nada, estoy grabando de mi Super Nokia Lumia, pero no el nuevo, claro, el que han sacado hace poco, sino el más antiguo, pero bueno, estoy observando que graba de puta madre y probablemente sea con el móvil que voy a grabar a partir de ahora los gameplays de 360 y demás, ¿no? Lo veo demasiado, como que se ve demasiado bien, incluso mejor que el Samsung con el que he grabado antes, así que nada, vamos a echar la partidilla y aquí he visto a uno y va a morir, morió, vale, a ver, nos bajamos por aquí, a ver si hay alguien por aquí, una ratilla, pues no, no hay ninguna, a ver, vamos a subir, a ver si hay alguien por aquí, tampoco Hostias, hostias, me he liado, pensaba que el que estaba pegado en la pareja a la derecha era enemigo, ¿cómo tarda en recargar la Scar H? Tengo manos rápidas y, uff, tarda muchísimo Eh, vale, ¿cómo ha sido eso, tío? Joder, anda, que le ha venido el pelo al amigo Cago la leche Venga, va Conmocionadora Conmocionadora Mío, mío, mío Toma, que eso, nada, dos bajas No me dieron tiempo a soltar la granada, joder Lo adhesivo ahí Muere, cabrón O asistencia, otra vez me la ha quitado el tonto polla, tío Está hoy la gente muy, muy ladrona Cago la leche, tío Bueno, ha sonado un cenicero ahí como Que casi se cae, pero es porque mi gata estaba ahí andando y Y se ha escurrido Vale, a ver Nada, venga, vamos ¿Cómo vamos? Joder, último, tío 3-3, qué mal He perdido reflejos en el Blackboard 2 Pero vamos Una pepinada Vale Uno muerto Venga, vámonos Ah, si Estaba mirando para otro lado y he perdido el hilo, joder Es que estoy al logro de mi gata Que no pase por delante del móvil Porque si no, me la ha liado y que no le das Madre mía, no le das Joder, le he matado y no le he dado ni un tiro antes Venga, vámonos Si podemos liarla un poquillo Eh, amigo Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Joder, me mataron 6-5, coño Venga Voy más último que el último Joder, puto compañero Qué rabia me da Qué rabia me da, tío Que estés ahí, macho Joder, te los quitan todos ¿Así quién va a matar? Todos te los quitan Coño Vamos Este está muerto, ¿no? Sí Vamos a recargar las caraches Y vamos a soltar ese Ah, vale Hemos ganado ya Bueno, bueno Hemos quedado último Pero 7-5 He hecho más bajas que muertes, ¿no? Venga Pues bueno Por cierto El vídeo que he hecho antes Del ProVolution No quería pasarme tanto Es que es guay He dicho muchas palabras ahí A ofender Y no era mi intención Pero es que Me indigna mucho Haber sido seguidor de ProV Y encontrarme con Con este mal trabajo Que han hecho En estos dos últimos ProV Y jode Que quiere Jode bastante Y bueno Lo puedo hacer con el ProV Como cualquier otro juego Y es que es eso Joroba mucho Pero nada No era mi intención Ofender a nadie Ni a Konami Ni nada Y bueno Que el que le guste el juego Que el que le guste el ProV Que se lo compre Y demás, ¿sabes? Y ya está Yo no soy quien decir Para Para que no No lo compre Ni demás Si alguien la prueba Y le ha gustado Pues que se lo compre Y ya está Pues bueno Oh, Raid Esta mola Me gusta, me gusta Raid mola mucho Vale El móvil Ya digo Graba de puta madre Y Probablemente Ya digo Que voy a grabar Con este móvil Los gameplays de 360 Es que Estoy viendo que Graba muy bien La tengo un poquito Desenfocada Como que Están un poquito Las letras Inclinas Hacia la derecha Están un poquillo Ahí ¿Sabes? No sé No me se explica Pero es porque La cámara es muy pequeña Y demás Y te va a acercar mucho El móvil Para grabar bien Y pues Hay las dos Que salen ahí Como Como Valados ¿Sabes? No me se explica Que está un poco desenfoca La cámara Pero vamos Que no pasa nada Graba bien Graba muy bien Mientras grabes bien Yo soy feliz El Samsung No graba tan bien Como este Pienso yo ¿Dónde vas? Venga tío Que rápido ¿No? Acaba de disparar Mira Y es que encima No me da Que malo es El primer tiro Es que no veas Que manco Tío No me ha dado Eso No lo falla Ni un niño chico Vale He muerto Vale Vamos con un poquito De lag Eh Compañero Me ha rayado ahí Vámonos Aquí por ahí Joder Va con un poquillo De lag Que asco tío Muere Joder Mira como se me va Para arriba Las caraches Tío Y eso que tengo Tengo la empuñadura Vamos a salir Tío Que pedazo De Que pedazo De rata Por dios Si es que No la ha salido No ha salido Ni en el mapa Tío Es que es increíble Pero tío Que hijos de puta Van a buscar los respawn Tío Que asquerosos De verdad Hace mazo Que no juego Tío Ya me estoy rabiando Aquí que no vea Putas ratas Colega Vamos Eh Hijo de putas Tío Soltando Nada más Cegador Así Y aturdido Que asquerosos Tío Que asquerosos Madre mía Que pedazo De guarros Tío Nada más Lanzándote aquí Cegadora No saben jugar De otra manera Estos cabrones Pero tío En serio Y se carga a los dos Se nos carga a los dos Con toda la mierda de arma Es que es increíble Vamos Bueno Terceros Venga Joder Con el puto lag Que pedazo de ratas Colega Que pedazo de ratas Hay escondidos Y cago en toda La puta madre Que los parió Pero así Así de gratis Madre mía Anda Ahora me mata El lagazo ¿No? Menos mal que me lo he cargado Si no me lo he llevado a cargar Y me mata a mí Por el puto lag Me cago en la puta Me cago en la puta Que los parió Tío Vamos Si me mata A ver Con que me mata Caro Tirar la granada Tirar la granada Y le da tiempo A matarme con el arma Claro Y le estaba disparando yo ya Eso es Vamos Es muy relativo Ahora el puto lag Cuidadito eh Que se esconden como ratas Pero tío Es que van aquí como motos Si claro Esos tiros Todos esos tiros No me los has pegado Ni de coña Vamos Me han pegado Tres como mucho Ahí va Conmocionadora Que raro Que hago en la puta Que los parió Chaval Ni que hago en la puta Que los parió Pa' que te enemigo Joder La madre me parió Tío Con toda la mierda De arma Me mata Tío Pero es que esto Es imposible Es imposible Que hago en la puta Voy a llevar Un arroz ¿Quién la ha matado? Vale El compi Podría haberle matado antes Coño Madre mía tío Madre mía Que mala partida Quizás es mejor Que la otra Que he echado Pero que no Que va Que rapiditos son De verdad Que rapiditos son A ver Claro Pone que me han pegado 800 balazos Pero me han pegado Tres nada más Es la verdad Aparecen y te matan Nada más Y sale que te pegan 800 balazos Te pegaran 800 balazos Les daría Te daría tiempo A matarles Vamos digo yo Vas a explotar Puto coche Te lo comes Cabrón No se lo ha comido No Tienen tanta suerte No se lo comen A ver Recarga Pues si no A la hora de disparar El macho No van a pillar El toro Coño Un puto lío Ahí Tío Vale Pensaba Se había agachado El pedazo De Un ratón Este Vamos Entrada de pica Y saltando Y nos mata A todos Claro Es el puto Pro Vamos a quedarnos De ratita Aquí Que ellos también Lo hacen No te jode Hola Me cago Me cago la puta Que le tenía Ahí ya Joder Que asco De tío Pues bueno Solo me ha dado tiempo A grabar dos partidillas De momento No se cuanto Graba Este móvil He borrado toda la memoria posible Para poder hacer videos Y bueno Ya digo Pues nada chicos Espero que os haya gustado el video Ya tengo que ver A ver Como hago Los gameplays de NBA Porque ya digo Que los partidos Duran un huevazo Y Y me las tengo que apañar Para que Para que A ver En todo ese tiempo de partido Pues Poder grabar todo Y Bueno Todo Cortarlo Y a ver como Como sale Porque ahora La puta es que soy titular Y juego más Más tiempo de partido Y claro Ahora es más largo Todavía el partido Así que nada tío Ya digo Nos vemos en NBA Y nada Espero que os haya gustado el video Y nos vemos en el próximo Venga Hasta luego